Música Música ¡Música Música Música Yo espero que la gente se despegue. Realmente se ha ido a la vida de la vida. Realmente se ha ido a la vida de la vida. con la gente real. Me gusta mucho, en fin, vemos en el mundo, en la borde, en la borde, y en la gente real no va a llegar a la gente. en la calle. Sí, hay mucha más gente de Iparalde que venga a ver nuestros partidos. Lo vimos en verano cuando jugamos en Amistoso y bueno, es muy importante que haya más gente que nos apoye. La Réal es un gran honor para mi compañero de ser un partenaire de la Réal. Mi objetivo es tratar de eliminar la frontera, que los gente de aquí puedan ir más fácilmente sobre el terreno de la Réal y que los gente un poco alrededor de San Sebastián de la Réal y de Gubiscova puedan venir aquí, en Urugne, para descubrir el ofre que podemos aportar. Hoy, los primeros retours son muy positivos. A la fois, los gente de Iparalde, que son venimos a través de esta dedicación. A través de esta dedicación, hay gente de Iparalde, que son venimos nos encontrar. Y también hay gente de aquí, que son muy sensibles a la venida de estos jugadores de la Réal aquí, a Urugne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!